bienvenidos abogadas al rescate hoy vamos a daros algunos consejos que tienen que ver con las compras en internet últimamente estamos todos comprando mucho más que antes y todo tipo de bienes servicios productos así que no está de más repasar unos consejos que seguro que si tenemos en cuenta nos van a evitar algunos disgustos así que vamos a empezar por lo que puede parecer muy obvio pero os puedo asegurar que muchas veces es el principal problema de que después tengamos que preocuparnos por algunas cosas y es que es muy sencillo pero hay que hacer una comparativa igual que no nos solemos comprar en la primera tienda física que nos encontramos tampoco debemos hacer esto en internet tenemos que hacer un estudio de mercado visitar diferentes páginas y hacer una comparativa de cuáles son los precios de cuáles son las características del sistema de compra que tiene cada página porque también hay algunas diferencias y hay que fijarse en ellas y luego también recomendamos utilizar páginas que tengan un sello de calidad en susana que esté certificado por un organismo o por una empresa que tenga competencias para certificarlo que también puede ser otro punto más a tener en cuenta pues y arena porque así aseguramos que esa página ya cumple con todos los requisitos y la que elijamos muy importante entre toda esa comparativa que hagamos uno de los aspectos que nos tenemos que fijar es que sea una página segura cómo vamos a saber si estamos en una página segura bueno pues hay varias recomendaciones que debemos tener en cuenta para acercarnos a ese concepto primero que tienen que ser páginas con identificación del responsable y su ubicación lo ideal es que compremos en páginas que tengan su dirección física de las empresas a las que adquiramos el producto tenga su dirección física en españa o la unión europea porque si tenemos un problema va a ser más sencilla la reclamación luego tiene que eso tienen que ser páginas que cuenten con información sobre el producto el precio los gastos el proceso de compra la protección de datos para que tengamos toda la información antes de adquirir el producto también vamos a saber que es una página segura si comienza con https y precedidas del símbolo de candado que eso nos asegura que vamos a estar en un entorno en internet seguro y luego también es recomendable que sean páginas que ofrezcan un teléfono gratuito para incidencias porque de esta manera también podemos preguntar cualquier cosa sin que nos suponga un coste adicional y eso no siempre lo tenemos pero a veces puede marcar una diferencia y todo eso que comenta susana son consejos para antes de la compra pero vamos a hablar ahora del proceso de compra y también de los medios de pago que todos son datos muy importantes a tener en cuenta bueno en primer lugar es importante que comprobemos la correcta configuración de los dispositivos desde los cuales vamos a hacer nuestra compra vale es recomendable por no decir imprescindible tener activo un buen antivirus y una conexión a internet segura antes de empezar a facilitar nuestros datos luego tenemos que ser desconfiados más que nunca cuando contamos por internet pero sobre todo si nos encontramos una oferta que sea excesivamente atractiva nos encontramos muchos muchas consultas que nos hacéis llegar de viajes que se han reservado por un apartamento que tenía un precio muy bajo o productos electrónicos con un precio excesivamente bajo hay que desconfiar nadie vende cosas regalándolas con lo cual mucho cuidado con esas ofertas que son muy atractivas y también cuando nos estén pidiendo datos que no son necesarios si nos están pidiendo datos que son personales y que van más allá de los puramente necesarios para el proceso de compra no hay que facilitarlos y es indicativo de que puede ser un fraude también hay que elegir muy bien el medio de pago por lo general nos van a tener que ofrecer varias opciones para que podamos elegir nosotros siempre recomendamos utilizar una tarjeta de prepago de uso exclusivo para compras online que primero recargaremos con la cantidad que nos queremos cargar y de esta manera no nos van a hacer cargos sin nuestro consentimiento que superen el importe que hayamos acordado pero luego un consejo que es muy básico no hay que completar nunca el pago con envíos de dinero en efectivo a veces nos ponemos en contacto por plataformas de compra-venta de segunda mano y a partir de ahí nos dicen vamos a seguir hablando por whatsapp esto susana jamás nunca nunca hay que hacerlo nunca hay que entregar el dinero por ningún sistema que nos suponga una seguridad que quede constancia de quien lo envía y quien lo recibe y en esa constancia vamos a hablar de guardar esas pruebas que también es importante de que hemos efectuado la compra lo primero y más importante tenemos derecho a recibir la confirmación de nuestra compra lo más habitual es que se nos haga por a través de un correo electrónico a nuestra dirección de correo que previamente habremos facilitado en la página también puede ser mediante un mensaje aunque como digo lo más habitual es por correo electrónico es importante conservar todos estos correos electrónicos pero previamente a que nos llegue por si acaso también es interesante y es recomendable hacer una captura de la pantalla con las condiciones del producto y la compra en el momento mismo en el que efectuamos esa adquisición y luego elena revisar los extractos bancarios para comprobar bien lo que nos han cargado y si se corresponde con el precio que realmente hemos agotado lo antes posible porque siempre tenemos un margen de tiempo en el que podemos actuar con lo cual es importante estar pendientes de los cargos que nos llegan bueno ahora vamos a hablar de la entrega ya hemos analizado hecho el estudio de mercado realizado el proceso de compra y ahora estamos esperando el producto esto es una pregunta muy habitual en cuánto tiempo me lo tienen que servir bueno en principio tiene que ser en el plazo que nos hayan ofrecido y que aparezcan las condiciones de compra que tenemos en internet en la página que hemos estado utilizando pero qué pasa cuando nos establece un plazo en concreto en ese caso vamos a tener en cuenta el plazo de 30 días que es el tiempo máximo que deberían entregarnos el pedido si no nos han indicado una inferior pero a veces sucede que puede ocurrir que no haya disponibilidad del producto en ese caso nos tienen que informar y obviamente nos tienen que devolver el precio no podemos ya nos pueden obligar a cambiarlo por otra cosa sino que podemos exigir la devolución del importe y vamos un paso más allá y si no se produce esa devolución o se produce un retraso considerable entonces en este caso la ley sanciona a la empresa con la obligación de devolver el doble del precio más una indemnización por daños y perjuicios y podemos acreditar que existieron esos daños y perjuicios por no enviarnos el producto a tiempo o no realizar la devolución del dinero los gastos de envío pues a estos selena tienen que venir especificados en la web estamos muy acostumbrados a que nos venga que los gastos de envío son gratuitos o que nos cobran un determinado porcentaje en función de un determinado precio en función de si es con mayor o menos rapidez pero tienen que venir especificar siempre sí y si no sospechoso bueno y vamos a hablar ahora de la devolución y las garantías seguimos avanzando en el proceso de compra y es muy importante hablar ahora de lo que es la posibilidad de desistir el desistimiento de la compra realizada estamos comprando algo que nos llega por internet que no lo hemos podido ver no lo hemos podido tocar por lo tanto puede ser que no responda a las expectativas que teníamos por eso afortunadamente tenemos un derecho de desistimiento es decir que nos podemos echar atrás en cuanto nos llegue el producto o incluso antes de que nos llegue el plazo 14 días desde la recepción vale si no hay información en la web porque debe de estar la información en la web podemos acogernos a la posibilidad de volverlo en el plazo de 12 meses pero es habitual que aparezca esta información importante no tenemos que justificar ningún motivo en concreto no es que lo vayamos a devolver porque el producto esté defectuoso porque no sea la talla no es simplemente porque queremos hacerlo sin necesidad de causa justificada ahora tenemos que comunicar que queremos desistir por un medio en el cual quede constancia de forma fehaciente de acuerdo qué gastos hay que asumir o que tiene que pasa a partir de ese momento bueno pues tenemos que devolver el producto evidentemente si desisto tengo que volver a enviar el producto que he recibido y salvo defecto error o pactón contrario en principio yo comprador tengo que pagar los gastos de devolución tengo que pagar el envío del producto de nuevo a quien me lo ha remitido pero el vendedor me tiene que devolver el precio los gastos de envío que pagué originariamente y si lo subo además por el mismo si lo subo porque a veces no lo subo porque puede ser con envío gratuito y tiene que devolverme el dinero por el mismo sistema de pago que yo haya empleado en el plazo de 14 días naturales y es elena es en casi todos los productos pero hay excepciones por el tipo de producto del que estemos hablando por ejemplo no hay derecho a devolución en los productos que estén personalizados lógicamente porque van a llegar y van a llevar nuestro nombre o alguna indicación que hemos especificado los bienes presentados por su propio formato por ejemplo dvds o discos que se han podido abrir y copiar cuestión productos que por cuestión de higiene no sean de que no sea posible su devolución por ejemplo la ropa interior los productos de rápida caducidad que esto nos pasa por ejemplo con los alimentos y luego prensa revistas que son de edición periódica y que por tanto tampoco procede su devolución en cuanto a las garantías en ese caso estamos hablando de que un producto comprado en internet siempre tiene las mismas garantías que un producto adquirido en tienda que será de dos años desde la entrega en todos los productos que sean nuevos y si los compramos de segunda mano también es de dos años pero podemos pactar que sea menor pero como mínimo siempre tiene que ser de un año no os vayáis todavía aún tenemos un par de consejos que daros la recomendación más importante es elegir bien no sólo el producto sino la página a través de la que compramos es muy importante comprobar la seguridad de la misma y de nuestra conexión a internet para no divulgar datos personales y económicos a personas que puedan cometer fraudes si optamos por devolver el producto es habitual que el vendedor nos ofrezca alternativas vale es cambiarnos lo por otros productos pero no tenemos por qué aceptarlo podemos exigir siempre la devolución del dinero y de los gastos de envío